Hola a todos, bienvenidos, hoy vamos a hablar de Ergo, estamos en 5,37 dólares, sube un 25%, un 25% sube en un solo día, pero es que ya lleva 4 días subiendo, 4 días subiendo y ahora hablaremos del tanto por ciento de los 4 días. Lleva negociado muy poco, 306.000 monedas en este momento, pero bueno, el valor está positivo, está subiendo, lo traemos aquí en gráfico diario, cada vela es un día y vamos a ver el tanto por ciento que ha subido desde que ha tocado suelo prácticamente. Vamos a ver si nos deja hacer el regla, bueno, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí, un 67% prácticamente, un 77% al máximo, esto ya vamos del mínimo al máximo, lo que va de semana prácticamente, un 77% es lo que parece ser que, más o menos, lo que lleva subido, lo que va de día, lo que va de semana, y bueno, el volumen ha sido un volumen importante, no un volumen extraordinario, sino un volumen importante, estos tres últimos días realmente lo ha acompañado, ahora el valor se ha pegado un atracón y tiene que, bueno, hacer una digestión, veremos este fin de semana, si empieza a caer la semana que viene, y bueno, viene a testear un poco la media móvil, y a partir de ahí, pues empieza a ganar altura. Es cierto que el valor estaba totalmente en una zona descendente, estábamos en una zona que nos llevaba a un suelo, y bueno, el valor ha hecho, bueno, hizo suelo ya en el mes de enero, ha pivotado, ha fluctuado en este suelo por debajo de la media móvil, éramos bajistas, todo el tiempo hemos estado bajistas durante 6 o 7 meses, pensar que llevamos prácticamente desde los 19 dólares, que el valor prácticamente se vino a los 2 dólares y algo, vamos a ver el mínimo que hizo por aquí, hizo 2 dólares con 6, 2 dólares con 6, y bueno, a partir de ahí el valor quería empezar a ganar altura, vino a testear la media móvil, cayó un poquito durante una semana, volvió a venir a testear la media móvil, volvió a caer, aguantó, aguantó la media móvil, hasta que la ha superado esta semana, la ha superado con holgura, con fuerza, y la verdad, ahora el valor lo que tiene que hacer es descansar un poco, tomar oxígeno antes de seguir subiendo, ha tomado un impulso fuerte y tiene que hacer un retroceso, veremos, veremos la semana que viene, a ver dónde nos puede llevar, y bueno, tenemos los indicadores en sobrecomprado, veremos el tiempo que puede estar ahí, pueden estar todavía más tiempo, evidentemente, tenemos el oscilador indicando que vamos a subir, pero para mí ya el oscilador lo tenemos bastante desarrollado, el ADX subiendo con un cohete, muchísima fuerza está teniendo, tiene muchísima fuerza, dice que vamos a subir mucho más, pero bueno, tenemos que recortar antes de seguir subiendo, el ostocástico está en el 100, tiene que empezar a caer mañana, no, no, mañana, el valor en teoría mañana terminará cayendo, bueno, vamos y vayamos a verlo en 4 horas, a ver si en 4 horas lo podemos ver, mientras cargamos en 4 horas la noticia, es que bueno, la última noticia que tenemos es la próxima guía de la serie Ergo Wallet, se ha hecho una wallet, parece ser, por lo que veo, que se llama Ergo Wallet, que la característica de esta wallet es que se puede conectar a una wallet física, como puede ser, en este caso, la Legit Harward Wallet, con la wallet física uno se puede conectar, de wallet a wallet, está bien, está bien, es la primera noticia que veo con una wallet, en este caso, una wallet caliente, se puede conectar con una wallet fría, ¿no?, para llamarlo de alguna manera, una wallet que, como puede ser, una wallet que simplemente es en el software, un software, y se puede conectar a otra que tú la tienes físicamente en casa, llama mucho la atención, me gusta la idea, es una buena idea, diferente a todo lo que hay, vamos a ver los holders, los holders, no he encontrado holders, sí que lo que he encontrado es el supli máximo, y luego el supli en circulación, tenemos aquí 52 millones en circulación de monedas de Ergo, y tenemos un máximo de 97 millones, y bueno, todavía hay prácticamente 45 millones pendientes de meterlos en circulación, los meterán, por eso necesitan subir el precio, simplemente es puro, puro marketing, puro, 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 puro subirlo, y luego vamos vendiendo cuando estemos arriba. Bueno, tenemos aquí 55.000 seguidores en Twitter, una comunidad muy corta todavía, necesitan muchos seguidores, para poder meter ese supli que no está en circulación. Vamos a ver lo que tenemos en 4 horas, en 4 horas es increíble, es increíble. Lo que está subiendo, ya lo tenemos desarrollado, al oscilador, el ADX ya tiene aquí una pequeña intención de quererse dar la vuelta, el índice de fuerza a la tendencia dice estoy cansado de estar arriba, quiere empezar a bajar, lo mismo que el fujo del dinero, y es lo que le va a suceder al estocástico, las próximas 4 horas el estocástico va a empezar a caer, aquí cayó y siguió subiendo, y el valor tiene que tomarse oxígeno, se ha pegado un empacho de 4 horas y 4 horas y 4 horas, subiendo, 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 y bueno, prácticamente el valor casi casi ha doblado, es una subida increíble, y el valor tiene que descansar, tiene que tomar un apoyo antes de seguir subiendo, y lo tomará, y lo tomará, no es el momento de comprar Ergo en estos precios, ni loco, el valor tiene que tomar ahí un retroceso, tiene que hacer un retroceso, y a partir de ahí ya veremos. Bien, está todo dicho de Ergo, lo iremos siguiendo, porque ahora ya va, ya sube un 26 prácticamente, 540, un 26, con un volumen muy corto, 307.000, bueno, pero lo iremos siguiendo. Venga, está todo dicho, y nada, suerte.